Bueno, compañeros de JM Noticias, nosotros continuamos en el sector de la carrera novena. Aquí nos encontramos con un vedor ciudadano, César Ahumada, quien conoce de fondo la situación. Vamos a dialogar con él para que él comparta con nosotros y con ustedes, nuestros televidentes, esta situación. Bienvenido a JM Noticias. Muy buenos días para JM Noticias, amables televidentes. Muy preocupados por la situación que vive la carrera novena, porque los comerciantes se están quejando. Es más, ya vemos almacenes donde están desalojando esos almacenes porque no pueden vender, no hay cómo parquear. Miren estos letreros en toda la carrera novena y ellos se quejan. Como pueden observar, todos los almacenes totalmente solo ha bajado la venta en un 70% y eso es preocupante para la economía local. ¿El llamado que le hacen las comunidades o los comerciantes a la administración municipal? Claro que sí, los comerciantes hacen el llamado para que la administración tenga en cuenta que aquí deben de parquear para hacer las compras. Además de que casi diario 400 comparendos y hay personas de civil tomando fotos y esto es prohibido, esto es algo ilegal. Y eso está pasando aquí en Valledupar en la carrera novena. Bueno, no solamente en la carrera novena, como lo dije en la nota anterior, en la décima, en la once, en la doce, en el mercado público de Valledupar se está viendo esta situación. O sea que Valledupar no hay donde parquear ahora. Pues en la zona comercial no hay donde parquear y es lo que preocupa a la comunidad, a los comerciantes, porque de verdad esto que está muy difícil y sobre todo los altos costos de energía, todo está por las nubes y ellos no pueden vender sus productos, es muy preocupante. Hay un sector en Valledupar que muchos televidentes nos lo han hecho saber y fuimos a comprobar. Es el sector donde están las ventas de celulares por el Palacio de los Accesorios. Ese sector es intocable por la policía, vehículos de lado y lado, incluso sobre el área peatonal. La policía, muchos comerciantes de buena fe llaman a la atención de los conductores y estos se bajan tipos armados y en forma amenazante y todos guardan silencio. Ese sector se está convirtiendo en un peligro para visitar e incluso para transitar por ahí. Claro, hacemos el llamado a tránsito que esté más pendiente a estos casos. Es más, nosotros también le hemos insistido en que la empresa Finia no tiene permisos para cerrar calle y lo hacen arbitrariamente y ahí no tienen de pronto ellos el temple para hacer comparendos ni para enchiberar estos vehículos que están obstaculizando las vías públicas. Entonces, hacemos el llamado al tránsito para que tenga en cuenta todas estas peticiones. Bueno, yo le voy a pedir el favor a Carlos, mi compañero camarógrafo, que me llegue aquí hasta donde hay una comerciante. Una comerciante, brevemente nos va a decir usted, primero me recuerda su nombre. Buenos días, mi nombre es Viviana Vidal. La situación que viven ustedes con la decisión que ha tomado la alcaldía de prohibir el parqueo en la zona comercial. Bueno, nosotros hemos sido bastante afectados ya que estamos acá exactamente fuera de mi negocio. Está una detección electrónica y al frente está otra detección electrónica. Las ventas han bajado, digamos, del 100 al 20% totalmente porque los clientes no quieren llegar por miedo a una foto multa del comparendo y todo eso. Entonces, hemos sido bastante afectados y hemos tomado la iniciativa con los vecinos y todo eso a ver en qué nos puedan colaborar el tránsito y la alcaldía municipal en este sector. Al bajar la venta también ustedes se ven obligados a despedir trabajadores. Totalmente de acuerdo en eso. Estamos bastante preocupados, bastante preocupados porque en realidad si no hay venta no podemos tener empleados. Y al no tener empleados pues hay más desempleo en el municipio y en la ciudad y todo alrededor. Señor alcalde Ernesto Orozco, sigue la cifra aumentando de desempleados en Valledupar. En todos los comercios que hemos visitado, tanto del mercado como la carrera 11, la 10, la 12, avisan, anuncian que han tenido que despedir a sus trabajadores porque no hay dinero, no hay venta, no hay flujo económico. No hay flujo vehicular tampoco. ¿Por qué? Por las medidas que dicen los comerciantes de que están siendo víctimas por la Secretaría de Tránsito. Valledupar sigue patas para arriba porque el comercio en vez de seguir subiendo lo que hace es que baja. Definitivamente tenemos que tomar decisiones, señor alcalde, señor secretario de Tránsito, en buscar una solución que beneficie tanto a la administración como a este sector. JM Noticias con las comunidades.